Muy buenos días, Cabo Javier Perdomo. Cuéntenos qué fue lo que aconteció durante el fin de semana. Ok, buenos días. Durante el fin de semana nosotros tuvimos bastante trabajo, esto en relación a los accidentes. Pero antes de mencionar que atendimos tres servicios de ambulancia, dos accidentes, uno motociclístico y un accidente tipo colisión. En los dos, pues en uno de ellos no se trasladaba ningún paciente, en los otros sí. Un servicio de ambulancia no realizado, dos falsas alarmas, perdón, perdón, una falsa alarma y hoy por la mañana un accidente tipo de despiste de un vehículo pesado. ¿Fue un fin de semana muy activo? La verdad que sí, con la situación del accidente nuevamente pues estamos retomando o volviendo a atender este tipo de incidencias. Lamentamos la situación que está dando porque desafortunadamente pues a nosotros no nos gusta atender este tipo de situaciones porque es complicado cuando vemos afectados a los conductores de moto o de vehículos en el tipo de accidente y luego se ven afectados también los familiares de ellos mismos. Entonces pedimos en este caso pues la precaución como siempre a los conductores de moto y de vehículo que manejen despacio para evitar este tipo de situaciones. Sabemos que en los últimos días en Santa Rosa de Copán y bueno lugares cercanos a este hemos visto muchos accidentes. ¿A qué se debe esto o usted a qué cree que se deba esto? Mire, nosotros las causas normalmente no las determinamos, ¿verdad? O sea, casi siempre le damos prioridad o es más, siempre le damos prioridad a los pacientes involucrados, ¿verdad? En los accidentes. Las causas pues obviamente las determina la policía de tránsito pero a lo mejor por nuestra experiencia hemos llegado a la conclusión que a veces imprudencia y a este tipo de situaciones es que suelen suceder los accidentes o en otros casos las condiciones de la carretera dependiendo del lugar pero las causas reales y es del por qué y quién tuvo la culpa y cuáles fueron las situaciones normalmente lo determina la policía, como repito, la policía de tránsito que casi siempre llega a los accidentes que nosotros atendemos. ¿Alguna recomendación pues a los transportistas o conductores de vehículos para que estos accidentes no se sigan realizando? Bueno, lo mejor es que manejen despacio, pues que sean prudentes, que los que manejan motos que utilicen el casco correctamente, los que manejan vehículos, el cinturón como debe ser utilizado, no rebasar en curvas, ha sido un montón de situaciones que yo creo que a estas alturas la mayoría de conductores, sea cual sea la unidad que manejen, ya las conocen, entonces es lo que nos queda decirles pues que tengan mucho cuidado siempre. Sabemos que el clima hoy amaneció un poco fresco y pues ha llovido afectando también a las calles, que son de tierra, ¿cree usted que a esto también se debe a algunos accidentes? En cuanto al clima, pues las condiciones en algunos sectores de nuestra ciudad no son las mejores y esto afecta mucho las calles, al final pues esto puede ocasionar accidentes también, puede ser una causa, y en cuanto a eso también pues pedirle a toda la población, en este caso a las personas mayores adultas, que se cuiden, que cuiden su salud, a los padres de familia que cuiden a sus hijos, a sus niños menores, por la situación del clima, pues que esto al final afecta la salud, repito, para todos nosotros. Algo que menciono también es a las personas que usan moto que por favor usen cascos, durante estos últimos accidentes se ha presentado algún accidente de una persona que conduzca en moto y que no ande casco? Bueno, casi siempre los que hemos atendido si andan el casco, aunque en algunas ocasiones el casco no lo andan como debe de ser, pero igual pues esto creo que ha mejorado un poco en este aspecto, pero siento que eso ha sido una debilidad también, porque el casco pues en algunos conductores no lo utilizan como debe de ser, al final pues ellos sobren consecuencias mayores en partes de su cuerpo, incluida la cabeza, que es la parte que se protege a la hora de andar en motocicleta. ¿Niños dentro de motocicletas o estos vehículos que han sufrido accidentes? No, gracias a Dios no, cuando hemos atendido pues no hemos encontrado niños afectados ni involucrados en este tipo de accidentes. Gracias.